El pasado fin de semana, Nicky Nicole celebró a lo grande su cumpleaños número 24 con una fiesta en donde se vio de lo más divertida. Sin embargo, durante un live del programa Olga, Grego reveló las notas de voz que le envió la cantante, reclamándole por dos de los invitados que justo estaban en el en vivo por no saber comportarse. Amigo, gracias por el regalo de cumple, ahí lo vi, pero te quiero decir a vos y no sé si estás ahí con el pelao o si te lo cruzas, porque no tengo el número. Gracias por el regalo de cumple, ahí lo vi, pero nada amigo, te quiero decir a vos y no sé si estás ahí con el pelao o qué. Pero amigo, flashearon igual, vos saltaste a la barra, te bardeaste con los meseros, con la gente de ahí que laburaban en madero y tango, declara Nicky. Destacando que también su madre se enojó con Alex. O sea, vos saltaste a la barra, te bardeaste con los meseros, con la gente de ahí que laburaban en... Estoy aquí con mi mamá que me contó que el pelao ese la encaró. Expuso a Nicky escuchándose que su mami agrega, un desubicado el pelao. Estoy acá con mi mamá que me contó que el pelao ese la encaró. Un desubicado el pelado. El otro audio de Nicky era de ella reclamando cómo de tanto alcohol no pudieron diferenciar entre su hermana y ella. Yo entiendo que estaban ahí festejando y todo, pero nada que ver, agarraron a mi hermana Micaela, que es igual a mí. Le empezaron a cantar el feliz cumpleaños y la alzaron, boludo. O sea, nada que ver, no era yo ni siquiera. Yo entiendo que estaban ahí festejando y todo, pero nada que ver. Agarraron a mi hermana Micaela, que es igual a mí, boludo, y le empezaron a cantar el feliz cumpleaños y la alzaron, boludo. Comentó Nicky, admitiendo que la actitud de Fran, Alex e incluso Gregor no le agradó. La mejor amigo, no pasa nada, pero me da un poco de paja. Sobre todo, no sé, mi mamá está re secuenciada porque no le gustan los pelados. La mejor igual, amigo, no pasa nada, pero me da un poco de paja, ¿viste? Sobre todo, no sé, mi mamá está re secuenciada porque no le gustan los pelados. Reclama Nicole. Así como revelar que Fran incluso se llevó parte de la vajilla a su casa. Yo los invité con la mejor. Y Fran, ese pibe no come. Ese pibe tiene mucha hambre. Amigo, se llevó todo el catering. Faltan platos. Yo lo vi. Le mandé mensaje y el chabón me clavó el visto. No sé qué hacer, amigo. Me da mucha paja a Gregor. Páguenle un toque más y... Amigo, se llevó todo el catering. Faltan platos, ¿entendés? Se llevó plato y todo, yo lo vi. Expuso a Niki. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!